Música Siempre es bueno sumarse Y crecer juntos Esto es una cosa de ayudarnos entre todos Tú solo no vas a llegar a ningún lado, o sea, es muy complicado Todos somos resultado de una mezcla, ¿no? Cualquier objeto, cualquier proyecto Es una cadena de eslabones En la que cada uno tiene un papel súper importante Que es unirnos para hacernos más fuertes Y salir y mostrar mejores cosas Las sacas al mundo y se vuelven una cosa con más carácter PUM es un proyecto que une a los mexicanos Para redoblar los gritos de unión, colaboración, creatividad Lo que planteamos es unirnos en esta situación Irnos a Nueva York Tomar un hotel y presentar estos proyectos unidos mexicanos Música Últimamente hay menos fronteras, o sea, como que es las redes sociales No hay fronteras Lo único que te hace diferente son como estas cualidades culturales Al ir a Nueva York también es una forma de globalizar Lo que está pasando aquí en México de diseño Porque es como toda una combinación, ¿no? De gente que le gusta este tipo de proyectos Y que también, pues hay mucho, entonces ya también hay un mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí en México? Creo que es increíble Es como un pequeño mercado de flujo de flujo En el que puedes comprar coqueteles y mingles La gente que tiene un ojo y que sabe reconocer lo bueno por su calidad Y no solo por el cliché Podría funcionar, ¿no? Es genial Yo pensé que la jewellery era muy creativa Creo que el talento sobra La cosa es que luego no hay los canales para que salgan A veces es muy difícil insertarte a ese mundo Es caro, es complicado Creo que este tipo de iniciativas es genial A veces es más y más valiente la banda que se lanza a hacer todo Y creo que eso es lo increíble de este tipo de proyectos Que son más espacios, más caminos Y es más fácil exponer lo que estás haciendo Creo que estas iniciativas como por una ayuda muchísimo A que los mexicanos mismos se den cuenta de, ¿no? De lo increíble que uno puede hacer en el país De cierto modo es un reflejo de México como país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!